En internet han rondado miles de archivos que tienen la particularidad de haber causado terror y confusión en los internautas que la habitan. Pero también existen diversas leyendas urbanas que se han forjado en el consciente colectivo, desde archivos malditos hasta programas potencialmente dañinos que podrían afectar gravemente tu computador, cada uno de estos archivos potencialmente destructivos recibieron una denominación en particular, de ad files, yendo desde imágenes, programas, canciones, audios, pinturas, entre muchos otros. En esta ocasión, veremos el iceberg más completo que existe hasta la fecha alrededor de estos documentos, los cuales jamás querrás encontrar, mientras navegas por internet. Gracias por ver el video. A diferencia de los archivos normales, no afecta a la persona que abre el archivo, pero tiene un efecto remoto en personas seleccionadas al azar de entre sus familiares y conocidos de diversos grados de cercanía. El archivo consta de una serie de líneas, cada una de las cuales contiene el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona. Las personas que figuran en el archivo tienen diversos grados de parentesco o familiaridad con la persona que abrió el archivo. Un día después, las personas que figuran en la lista comienzan a perseguir a la persona que abrió el archivo, y una semana después entran en acción e intentan matarlo. Los afectados del expediente, al estar detenidos, no pueden explicar con claridad el motivo de su actuación. Al mismo tiempo, muestran síntomas de un trastorno mental grave. Se trata de un vídeo que salió a mediados del 2008, donde podemos ver algunas cuantas imágenes crípticas y un sonido distorsionado de fondo, siendo algunos cuantos gritos y supuestas voces. Se dice que si lo reproduces al revés puedes escuchar una canción, siendo esta de procedencia hindú, pero, aún así, no deja de ser bastante enervante. Esta nos relata de una historia donde podemos encontrar un concepto interesante, trash deep, que nos indica aquellos archivos que se han intentado eliminar sin demasiado éxito, teniendo información dedicada sobre X compañía, en este caso, Google. La historia es simplemente eso, no yendo a más, pero dejando al aire un concepto que podría ser explotado de cara en un futuro. Esta historia nos lleva hacia un estudiante que compró un par de cosas en Craylist, de un sujeto que había hecho una rebaja enorme a sus pertenencias. Entre ellas, encontró una vieja caja de madera con la palabra Bidrot. Había fotos antiguas, un carrete de película de 8 milímetros, entre otras cosas. Los primeros 6 segundos de la película no tenían metraje, era solo una pantalla en blanco. El siguiente clip mostraba imágenes de lo que parecía el bosque. Al principio todo parecía normal, como si alguien estuviera filmando para probar la cámara. Así estuvo durante unos 45 segundos, hasta que en el siguiente clip, que seguía haciendo una filmación en el bosque, aparecía lo que parecía un viejo mini castillo. A continuación, se movió al siguiente clip de lo que parecía un hombre vestido con una capa larga caminando hacia el edificio. Fue filmado desde lejos, como si el realizador estuviera espiando al hombre. Más tarde, el cámara consiguió entrar en el edificio. Los primeros 30 segundos de la película se limitan a un recorrido por el interior del edificio y, a continuación, se muestra al hombre en una habitación. Aunque no era una habitación normal. La habitación estaba muy sucia, y entonces el hombre estaba sentado en una silla ante una mesa con un cuenco. Lo estaba agitando. Como una bruja agitando un caldero. En el suelo, a su lado, había una bolsa de entre 1 a 2 metros de largo. El hombre la pinchaba con un palo largo. La bolsa se movía. Se movía como si hubiera un cuerpo dentro. Al final de los clips, el sujeto hizo un acercamiento a una de las tantas bolsas del interior de la casa, conteniendo lo que parecía una cabeza muy deforme que estaba horriblemente maltratada y golpeada. Después de ver esto, el siguiente clip mostraba al filmador huyendo tan rápido como podía. Y entonces terminó la película, dejando el misterio detrás de todos estos filmes. Este video es realmente difícil de conseguir, y estaría perdido si no fuera porque existe una video reacción donde se nos muestra. En este video podemos fragmentos de una película en blanco y negro, junto a un sonido enervante. Posteriormente, vemos a una muñeca tocando una guitarra, con un fondo psicodérico constante. Se desconoce por completo cualquier información de este video, así como su origen o cualquier referencia a su creación o significado. Bajo la leyenda de ser un video maldito, y de acabar con la vida de todo aquel que lo miré por completo, podemos ver grabaciones de un cementerio, donde nos dan paneos hacia diferentes lugares, haciendo énfasis en las estatuas deterioradas del lugar, algunos libros y símbolos satanistas, así como imágenes de la Santa Muerte. En el video se realizan varias acciones cuestionables en contra de esta entidad, lo que podría dar una sensación de que realmente las cosas están yendo mal. El video termina advirtiéndote que, si llegas a ver a un amigo que haya fallecido, a un familiar o cualquier conocido en tu sueño, por lo que más quieras, solo ignóralo, o acabarás teniendo el mismo destino. Tanashin es un meme de internet que se originó en el canal Duochannel. No se puede explicar con claridad qué es exactamente el Tanashin, pero suele ir acompañado de un trasfondo surrealista. A menudo, los personajes llamados Tanashin se expresan mediante el arte de un Doraemon deteriorado. Se dice que no tiene un significado, y que más bien no es algo en lo que pensar, sino algo que sentir. La explicación más probable es que Tanashin sea una moda de Duochannel de trolear a los usuarios con imágenes y afirmaciones estrafalarias como si se tratara de algún tipo de religión o nivel superior de pensamiento. Cuando los usuarios preguntan por el significado de Tanashin en Duochannel, la mayoría de las veces reciben una serie de respuestas con mensajes crípticos y sin sentido y arte así. Sin embargo, cuando se pregunta el significado en otro lugar, se obtiene como respuesta no significa nada, es solo arte así y Doraemon juntos. El infierno de Tomino es un poema que sembraba en su orador o lector una maldición, provocándole un horrible accidente o hasta la muerte. El poema era desconocido, se decía que había sido creado producto de la desesperación y locura de una mujer, el poema nos habla del infierno de Tomino, donde sangre adorna cada prosa del mismo, haciéndose más popular gracias a esta imagen aterradora que puedes ver en pantalla. Si bien, el poema y su origen ya ha sido desmentido por parte del amigo Gaspar, no cabe duda que realmente provocó pesadillas en más de uno. ¡Gracias! 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 La película de Heiber es una película de Maika Grusa que se hizo viral en internet en 2007. La película, supuestamente filmada durante la década de 1970, muestra lo que parece ser un hombre perro de Michigan. Descripción La película comienza con los hijos de un hombre llamado Aaron Heiber montando en motos de nieve en un descampado. A continuación, se ve a Heiber cortando leña antes de coger una bebida. La película salta a una vista del bosque antes de mostrar al perro de Heiber jugando y correteando por una carretera. Tras un breve lapso de tiempo, la película muestra a Aaron Heiber reparando su camión. Poco después, comienza a conducir por una carretera mientras su hijo maneja la cámara. Este empieza a grabar a una criatura que se arrastra a cuatro patas por el bosque. Heiber detiene el camión y le quita la cámara a su hijo. Sigue el rastro de la criatura a pie. Tras unas cuantas tomas de Heiber caminando y corriendo por el bosque, la película corta a una toma de la criatura, inmóvil y observando a Heiber. Creepypasta sobre un usuario de internet con el nombre de usuario Fundimode que se une a un canal de Irk, escribe gracioso, luego aquea su sitio web para mostrar una imagen aterradora de sí mismo escrito en el texto que dice Fundimode. El propietario del sitio web se vuelve loco y se convierte en el próximo Fundimode. La princesa melancólica, o mejor conocida como Sone, hace referencia a una leyenda urbana de internet sobre el cuadro de una niña. Aunque la leyenda tiene diferentes variantes, la más popular es que una chica japonesa pintó un retrato de sí misma, lo escaneó a internet y se mató, imbuyendo el cuadro con su espíritu, y que, si miras fijamente el cuadro durante el tiempo suficiente, empezará a cambiar. También hay informes no verificados de que quienes miraron el cuadro se eliminaron. El cuadro, titulado en realidad La princesa melancólica, es en realidad de un personaje llamado Princesa Ruru de un guión titulado Tellurian Sky. Esta historia no era originalmente un creepy y tiene orígenes muy reales. Sin embargo, muchos de sus acontecimientos se han perdido con el paso del tiempo, dejando solo la leyenda, bella y aterradora. Todo empezó en el ya lejano 1992 en una pequeña ciudad estadounidense. Vivía un hombre que durante años se interesó por el misterio de la Atlántida. Toda su vida coleccionó bibliografía, fotos y películas sobre el tema. No tenía formación como historiador o arqueólogo, según algunas fuentes trabajaba como mecánico de coches, pero sin embargo sabía sobre este enigma casi más que los científicos. El explorador aficionado gastaba todo su dinero en artefactos, descripciones o fotos relacionados con el continente desaparecido. Y un día se hizo con la fotografía de cierta estela de piedra con un dibujo inusual. Durante muchos años estudió este patrón, hasta que en 1998 llegó a la conclusión de que la estela representa un calendario atlante. Con la ayuda de un diseñador de programas que conocía, creó un programa que reproducía el algoritmo del calendario y recreó el calendario en infografía. El resultado fue un pequeño archivo gráfico llamado atla.bmp. Es una pequeña imagen en relieve de alguna estructura de mosaico formada por líneas de distinto grosor y estructura, colocadas en ángulo recto entre sí. Según el autor, estos guiones son un código gráfico de una ley matemática a la que puede reducirse cualquier acontecimiento de nuestro mundo. Es decir, con la ayuda de este calendario, es posible predecir cualquier acontecimiento. Es extraño, pero es un caso raro, cuando la información compartida por este hombre no fue ridiculizada, sino que interesó a destacados matemáticos y científicos. El resultado de sus investigaciones seguía siendo desconocido, pero en 1999, un investigador de Atlantis publicó en la red una imagen gráfica del calendario. Fue entonces cuando los usuarios empezaron a notar extrañas coincidencias que les ocurrían tras estudiar, ver o intentar descifrar el calendario. Algunos empezaron a afirmar que tenían la sensación de que un rostro misterioso, con un caneo alargado, les miraba a través de la rejilla. Muchos sólo se dieron cuenta después de ver la imagen durante mucho tiempo. Y cuando lo veían, experimentaban miedo, un estupor, como en la hipnosis. Todos los que habían visto el rostro se quejaron de sueños muy vividos y de una serie de sucesos extraños en sus vidas. Sin embargo, no hubo repercusiones negativas. La historia continuó en 2004, cuando cierto joven matemático europeo empezó a afirmar en internet que había descifrado el código del calendario y que sabía o podía saber el curso de cualquier acontecimiento de nuestro mundo. Dos semanas después de su primer post, en el que predecía la fecha exacta de la quiebra de una cadena de conocidas tiendas de ropa, tenía que conceder una entrevista a una cadena de televisión local. Pero un par de días antes, murió de un disparo en la cabeza cuando salía de su casa. Sorprendentemente, habían entrado en su casa y la habían puesto patas arriba. Y todo el material relacionado con la investigación sobre el calendario desapareció. El asesinato aún no se ha resuelto. Presumiblemente, se trata de una imagen, distribuida únicamente a través de teléfonos móviles, en forma de mensajería instantánea. Esta mensajería provocaba un estado de paranoia enorme en quien llegase a verlo, hasta el punto de atentar contra su propia vida. Según las declaraciones de los testigos, todos los sujetos no mostraban tendencias ni trastornos mentales antes del incidente. También es posible que todos los incidentes coincidieran con fuertes tormentas eléctricas. Es probable que la probabilidad de que se produzca un incidente no dependa del operador, solo de que se encuentre en la zona de cobertura, ni del saldo de la cuenta del sujeto, aunque sigue siendo un completo misterio este de AdFile. Esta es una historia sobre un grupo de amigos con el mismo interés de hacer arte en una escuela de arte. La habitación de uno de ellos, Daniels, estaba decorada con fotografías de mujeres distorsionadas y siempre tenía música extraña. Era algo así como música de los años 60. También le gustaba fumar, así que su habitación siempre olía a cenicero viejo. Era bastante asqueroso, pero era un tipo bastante agradable. Después de la desaparición de una de sus amigas, el protagonista y su amigo revisan la laptop de Daniel mientras él no ve, y ven una terrible imagen de Lily, titulada como 3.jpg. Las cientas o inclusive miles de creepypastas que se han perdido en YouTube. En la comunidad hispana es sabido por la mayoría que una de las formas en las que se esparcieron estas historias por estos lares era por medio de videos con Loquendo, porque realmente no me creo que en serio utilicen la página de Creepypastas en español para publicar estos relatos como su plataforma principal, ya que por lo general estas eran escritas directamente en el Loquendo y se subían al canal del autor en su estado más bruto, sin tener ningún respaldo a largo plazo. Y saben que cuando un video no tan conocido se llega a borrar de la página, se pierde para siempre, al no haber un interés genuino por encontrarlo. Ahora, imagínense todos esos relatos de creepypastas creados por Loquenderos que se han borrado durante todos estos años. Esas historias que pueden ser buenas o malas se quedaron aisladas de todo el mundo debido a que ni sus propios creadores se han preocupado en recuperarlas. Canales borrados, videos tumbados por copyright o incluso eliminados por su propio autor. Es un mar de historias desconocidas de las que no tenemos plena certeza de cuantas sean, pero de las que estamos seguros que existieron por mera estadística. Supuestamente, estos videos se emitieron por cable. El usuario los publicó bajo el seudónimo Iniktolaikyu. Después de lo que vio, no durmió cinco noches y vio niños cantando, y en las paredes había inscripciones. ¿Cuántos niños deben irse? La historia no acabó ahí. El servicio de seguridad recibió un mensaje de que en los suburbios se oían gritos de auxilio. Un policía fue enviado a recibir este mensaje. Al llegar al lugar, entró en la casa. En las paredes había inscripciones. ¿Cuándo nos ayudarán? Seremos más, queremos la paz. En la habitación principal yacían varios adolescentes, y en el reproductor de DVD había un disco con este video. El policía cogió el disco y lo miró. Tres días después desapareció. Más tarde lo encontraron cortado por la mitad en su casa. La mujer del policía habló a sus colegas del disco, tras lo cual desapareció. El último video del canal se titula Escuela y contiene el siguiente texto. No hables en clase. Gracias. Es esencialmente una información diseñada como herramienta para matar. Se activa cuando es percibida, cuando su existencia es registrada por la mente. Una vez que la información es decodificada en el lóbulo occipital y transferida al lóbulo frontal, secuestra anormalamente el sistema nervioso y lo dirige a hacer algo letal que normalmente no debería, como iniciar un paro cardíaco. Suele utilizarse como dispositivo de protección, para salvaguardar información sensible matando esencialmente a cualquiera que no esté autorizado a acceder a ella y, por tanto, no esté equipado con las contramedidas adecuadas. Otras piezas de información pueden ser peligros meméticos, y son una de las razones por las que parte de la información sobre los SCP está redactada. Smile.dog es un creepypasta de una imagen que supuestamente causa epilepsia y muertes. La única manera de deshacerse de él es regándolo o sea enviarlo por un correo a otras personas, mientras otros lo ven como una simple imagen de un husky siberiano con una sonrisa escalofriantemente retorcida. Hoy en día hay muchas historias espeluznantes en internet sobre archivos misteriosos y su contenido. Pero lo que poca gente sabe es que la mayoría de estas historias tienen su origen en una historia realmente espeluznante que tuvo lugar en 2003. Todo empezó con una comunidad anglófona en línea de aficionados a Creepy, que ya empezaban a interesarse por archivos espeluznantes e inusuales en internet. Alguien ha creado a la ligera un hilo en el foro sobre el archivo más aterrador de internet. Los usuarios empezaron a publicar allí diversos archivos encontrados en internet, no solo aquellos con historias oscuras, en aquella época este tema no era tan popular, sino también simplemente fotos y vídeos horribles. Había mucho que ver y hacer. Fotos, vídeos de películas de terror, historias escenificadas y de la vida real, imágenes de escenarios bélicos, simplemente fantasmas y poltergeist filmados al azar. Y un día, alguien, he perdido el nick con los años, ha puesto un enlace a un archivo llamado nunca abrir punto rar en el foro. Este usuario escribió en el post que encontró el archivo en internet completamente por accidente y que estaba tan aterrorizado que se volvió completamente gris a la edad de 19 años. No se arriesgó a abrir el expediente, lo guardó en un archivo y lo protegió con una contraseña. Solo estaba dispuesto a dar la contraseña a los valientes que lo hicieran a sabiendas. Además, no se sabe cuántas personas recibieron la contraseña, pero una semana después corrió el rumor por el foro de que uno de los usuarios que había abierto el archivo murió de horror justo delante del monitor, lo encontraron muerto junto al monitor roto, pero no se encontraron rastros del archivo descomprimido en el ordenador, al parecer el usuario consiguió borrarlo. Miembros del foro y de la comunidad se pusieron en contacto con la persona que subió el archivo y le exigieron que no difundiera más la contraseña, sin embargo, se supo que había saltado por una ventana, dejando una nota con el siguiente contenido. Ella vino por mí. Nunca abras el archivo. Unas semanas más tarde se supo que una joven que de alguna manera había abierto el archivo había quedado horrorizada. Sobrevivió, pero se volvió loca a causa del miedo que experimentó. Una vez más, no se ha encontrado ningún archivo descomprimido, solo el archivo empaquetado, presumiblemente tampoco se ha encontrado ninguna contraseña para él. El archivo desapareció de muchos recursos, hasta que en 2007 resurgió en un foro de hackers ya cerrado, donde un miembro de la comunidad afirmó haber abierto el archivo. Para demostrarlo, publicó el archivo que contenía. Sin embargo, muy pronto alguien se dio cuenta de la diferencia de tamaño y acusó al hacker de fraude. Al principio lo negó, pero ante la presión de los hechos, se vio obligado a admitir que había engañado a todo el mundo. Ser radio aficionado es un hobby que consiste en buscar emisoras de radio para escuchar cosas interesantes. Algunas son emisoras de onda corta como Connect Project, otras son emisoras de números, que dicen números todo el tiempo, la razón exacta de su existencia hay que especularla. Aunque en experiencia personal, puedo decir que visitar estas páginas web donde puedes escuchar transmisiones de radio aficionados de todo el mundo es realmente emocionante, y una experiencia única que te recomiendo encarecidamente intentar un día de estos. Ipfeel Fantastique Ipfeel Fantastique es el nombre de un vídeo subido a Youtube el 15 de abril de 2009, en el vídeo se puede observar lo que aparenta ser una androide de forma femenina, mientras las tiene movimientos muy extraños comienza a cantar una tétrica canción. En la descripción del vídeo encontraremos la historia mitológica griega en la que se habla de Pygmalion un escultor griego que imitaba la forma humana en su arte, luego de pasar varias tragedias intentó crear una esposa perfecta para sí mismo, una mujer estatua. Algunos aseguran que este vídeo pertenece a un asesino serial, quien usa al robot para identificar si sus víctimas siguen con vida. Otros aseguran que Tara solo pertenece a un proyecto musical encabezado por John Bergeron, aunque, eso no explica del todo porque en cierta parte del vídeo, ocurre un paneo hacia unos arbustos, mientras Tara recita la frase, corre, corre, corre. Buscando intensamente sobre el tema, pude confirmar que esta parte de la historia es falsa, y que el creador del vídeo realmente había creado esto el 2001, pero fue subida hasta el 2006, y sus modelos de androides quedaron al ojo público, ya que, lamentablemente, este había fallecido el 2005 por un choque de automóvil. Se trata una serie de vídeos que muestra a una chica con uno de sus brazos amputados, pero que llamó especialmente la atención de internautas, debido a la historia con la que este material está acompañada. De acuerdo al usuario que subió los vídeos hace años a la red y los tituló como barbie.avi, encontró los archivos en una vieja computadora que estaba abandonada en un descampado cerca de su casa. La intención de su publicación, aparentemente hecha en un foro de 4chan, era saber quién era la chica que aparece en los vídeos, mismos que debido a su calidad, pareciera que fueron filmados entre los años 70 y 80. Sin embargo, con el pasar de los años y gracias a que varios internautas se interesaron en el tema, se pudo saber que la mujer que aparece en los vídeos, es una modelo estadounidense llamada Tammy, aunque algunos aseguran que su verdadero nombre es Sharon, quien perdió su brazo a los 14 años en un accidente con una lavadora. Se la conoce más comúnmente como la canción húngara de la muerte por los cientos, si no miles, de fallecimientos autoinfligidos que se inspiraron al escucharla. La canción en sí ha sido versionada varias veces, la más famosa por Billie Holiday, y en su mayor parte se considera una leyenda urbana y una brillante campaña de marketing. Sin embargo, la versión que llegó a las ondas radiofónicas no es la que se escribió originalmente. Rez Ceres escribió originalmente la canción para cortejar a su novia, que le había dejado recientemente. La canción consiguió que volvieran a estar juntos por poco tiempo, antes de que ella saltara desde la ventana de su apartamento. Rez había salido en ese momento. La canción fue modificada antes de su publicación. Pero eso no evitó que su autor saltará por la ventana también, teniendo el mismo final que su alma gemela. Y esto es todo por la primera parte. En esta ocasión, hemos visto el primer nivel de este Mega Iceberg. Si quieres mucho más, las siguientes partes estarán en los canales de The Miedos, Raytan The Killer, y el libro del siervo. Abajo en la descripción verás los canales de todos, para poder disfrutar más de este contenido. Nos veremos hasta la próxima, adiós.